Este programa es presentado por Ideal Rentacar, con oficinas en Miami, Caracas y Bogotá. Continuamos con noticias del Venezolano TV. El Partido Progreso Social se solidarizó con los dirigentes opositores inhabilitados durante la última semana y calificó estas medidas como arbitrarias por parte de la Contraloría General de la República. Oda López nos tiene más detalles al respecto. Félix Velázquez, coordinador de Derechos Humanos del Partido Progreso Social, rechazó las inhabilitaciones a María Corina Machado, Pablo Pérez, Enzo Escarano, Daniel Ceballos y Manuel Rosales, de quienes dijo se les violentó su derecho a ser electos popularmente. Asimismo, le queremos exigir a la Contraloría General de la República que también investigue los casos de los personeros del gobierno, como era el caso de Elías Agua, quien fue a Brasil con una valija diplomática llevando un arma de fuego y unos dólares en manos de su niñera. Y el Contraloría General de la República no hizo nada, no lo apartó de su cargo en el ejercicio de función pública o en cargo de elección popular. Asimismo, Hugo Carvajal fue señalado y relacionado con casos de droga en Aruba y no fue ni sancionado, ni fue apartado de su cargo, ni fue inhabilitado. Y asimismo, Diosdado Cabello, quien fue señalado por el gobierno norteamericano por tener relación con el cartel de los soles. Velázquez considera que esto demuestra que la Contraloría está unida al Ejecutivo Nacional y al Partido Socialista Unido de Venezuela para amedrentar a los dirigentes de la Mesa de la Unidad. Asimismo, esta semana asistiremos a la Contraloría General de la República a entregar un documento para que cesen las violaciones a los derechos humanos, para que cese la persecución política contra estos dirigentes y que la Contraloría General haga justicia y haya una visión de equidad y de justicia dentro de las instituciones del Estado y que no sea Nicolás Maduro quien esté señalando entre gallos de medianoche cuáles deben ser los candidatos a diputados que tienen que ser apartados de la contienda política. La Directiva de Progreso Social cree que el régimen venezolano busca trastocar las maquetas de diputados que la Mesa de la Unidad Democrática ya había conformado. Desde Caracas, Venezuela, para El Venezolano TV. Odel López Escote. El presidente encargado de Alianza Bravo Pueblo, Richard Blanco, aseguró que la oposición está preparada para la arremetida de inhabilitaciones contra sus candidatos. Blanco anunció que el miércoles llegarán a Venezuela senadores españoles para conocer de cerca la situación de los presos políticos. Miriam Arevalo nos da los detalles de esta información. Richard Blanco se apoya en expertos constitucionalistas como Jesús María Casal para argumentar que el Contralor General no es juez para inhabilitar a un candidato. Asegura que este escenario no toma desprevenida a la oposición. Nosotros estamos preparados para todo. Para todo. Porque nosotros esta vez no podemos quedarle mal al país. Además, son muy pocas las oportunidades que se nos han presentado como esta donde tenemos la posibilidad de obtener el triunfo. El Contralor está usurpando sus funciones. El Contralor lo que hace es realizar, como lo dice nuestro profesor Jesús María Casal, es precisamente actos administrativos. El artículo 42 de la Constitución es clarito. Blanco retó a la Contraloría a revisar la gestión de Jaqueline Faría cuando fue ministra del Ambiente y quien es hoy su rival en las elecciones del 6 de diciembre. Pero sancione de manera inmediata a quien abusó de los caraqueños cuando fue jefe del Distrito Capital y cuando fue ministra del Ambiente que nos dijo que hace tres años íbamos a poder bañarnos en el guaire. Y le dieron millones de dólares que nosotros no sabemos. Y en este momento de lluvias, el guaire levanta el nivel y puede producir desgracias en Caracas. Hasta le dijo al propio jefe de la revolución, al presidente hoy fallecido Hugo Chávez, que iba a traer unos presidentes para bañarse en el guaire. En ABP anuncian la visita a Venezuela este miércoles de senadores españoles que intentarán conversar con los presos políticos. Esperan mostrarles de primera mano a estos parlamentarios los obstáculos que enfrentan los opositores, como las sanciones dictadas por parte de la Contraloría General, que les impediría a figuras emblemáticas postularse en las próximas elecciones. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Miriam Arevalo. Voluntad Popular denunció que el régimen continuará utilizando el mecanismo de la inhabilitación para perseguir y eliminar a los líderes de la oposición venezolana. El Partido Naranja asegura que existe una lista con otras 23 nuevas inhabilitaciones. Gustavo Gómez Morón nos comenta más. El dirigente nacional del partido, Freddy Guevara, señaló que el gobierno utiliza a la Contraloría General de la República para sacar del juego a las figuras de la oposición que se han mantenido firmes en su lucha contra la corrupción. Para Guevara, las inhabilitaciones son una muestra de debilidad del partido de gobierno. ¿Qué coincidencia que la Contraloría se puso fue ahorita, estas últimas semanas, a dos semanas en inscripciones a revisar todos los expedientes? Le hacemos una pregunta, señor Contralor. ¿Por qué no está investigando a los corruptos que desahuciaron a este país? ¿Por qué persigue a María Corina, a Enzo, a Manuel, a Pablo, en lugar de los que se robaron más de 8 mil millones de dólares? Que son esos 8 mil millones de dólares que hacen falta para comprar los alimentos y las medicinas que le faltan a Venezuela, porque la verdad es esa. Y la verdad es una sola que ustedes no van a poder ocultar. Van a perder la Asamblea Nacional porque se robaron los reales del pueblo y porque este pueblo sabe que eso es un partido corrupto. ¡El PCV es una cúpula dictatorial! Guevara expresó su respaldo a María Corina Machado, Enzo Escarano y Pablo Pérez, quienes fueron recientemente inhabilitados, dijo que el gobierno acude a esta práctica porque sabe que es inevitable que la oposición gane la mayoría en el Parlamento. Le mandamos un respaldo solidario a Pablo Pérez, Manuel Rosales, María Corina Machado, Enzo Escarano y nuestro hermano Daniel Ceballos, quienes le decimos que si los inhabilitan es porque les temen y si se les temen es porque vamos ganando y porque vamos a conquistar el cambio que va a lograr devolverle la esperanza al pueblo de Venezuela. El Partido Voluntad Popular hizo un llamado a los venezolanos a no perder la esperanza y a salir masivamente a votar en las elecciones del 6 de diciembre. Adelantaron que denunciarán al Estado venezolano ante instancias internacionales por utilizar a la Contraloría contra quienes piensan de manera distinta. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Gustavo Gómez Morón. La fundación dirigida por el exjefe del gobierno español, José María Aznar, dio a conocer este lunes un escrito firmado por 27 exmandatarios donde solicitaron que se permita la observación de emisiones imparciales de la Unión Europea y la OEA en las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela. En una carta dirigida a Nicolás Maduro, 27 exjefes de Estado iberoamericanos solicitaron que las elecciones del próximo 6 de diciembre en Venezuela sean libres, justas e imparciales. Los exmandatarios también han manifestado su disposición de colaborar como observadores para que los comicios se realicen bajo un clima de confianza y total transparencia. El escrito también fue enviado al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al Papa Francisco y al secretario general de la OEA, Luis Almagro, debido a su implicación en el restablecimiento del diálogo y las garantías democráticas en Venezuela. Resaltan que la convocatoria a elecciones parlamentarias es el camino para resolver los graves desencuentros políticos y sociales que dividen al país, por lo que recomiendan la presencia en el debate público de todos los actores políticos, incluidos aquellos que se encuentran privados de libertad. Y que se ven amenazados con sus libertades o integridad física o son inhabilitados por autoridades administrativas. En cuanto a la información, instaron a Maduro a respetar la libertad de expresión. Pregúntale a tu abogado con la doctora Anais Nin. Es un gusto para mí saludarlos nuevamente en su segmento pregúntale a tu abogado con ustedes, su abogada Anais Nin. Muchas gracias por todas las preguntas que nos envían a diario a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla. En esta ocasión voy a contestar una pregunta que dice ¿Qué es la certificación laboral que el patrocinador de mi visa de trabajo me dice que solicitó y que está en espera de su aprobación? Una certificación laboral permanente expedida por el Departamento de Trabajo, Department of Labor, frecuentemente referido como DOL por sus iniciales en inglés, le permite a un empleador contratar a un trabajador extranjero para que trabaje permanente en los Estados Unidos. En la mayoría de los casos, antes de que un empleador en los Estados Unidos pueda presentar una solicitud de inmigración con el Servicio de Inmigración, USCIS, éste debe obtener una certificación laboral aprobada por la Administración de Empleo y Entrenamiento, ETA. El Departamento de Trabajo debe certificarle al Servicio de Inmigración que no existe ningún trabajador estadounidense calificado, dispuesto y disponible para aceptar el trabajo con el sueldo predominante para esa ocupación y que el extranjero no va a afectar negativamente el sueldo y las condiciones de trabajo de los trabajadores estadounidenses en situaciones similares. El Departamento de Trabajo es el encargado de procesar solicitudes de la certificación laboral. La fecha en la cual la solicitud es sometida se le conoce como la fecha de prioridad y es utilizada por el Servicio de Inmigración. Una vez que la certificación es aprobada, debe de ser presentada al Servicio de Inmigración con las formas necesarias. Este proceso puede ser muy difícil. Si usted quiere obtener un buen resultado, debe asegurarse de buscar la representación de un abogado que tiene experiencia en esta área legal. Muchas gracias por todas sus preguntas y por todas las preguntas que nos envían diariamente. Los invito a que nos sigan escribiendo al correo en pantalla y confiando en nuestras oficinas para asistirles con todas sus necesidades legales. Pueden contactarnos llamando al 305-310-9550. Aquí los espero en su próximo segmento con ustedes, su abogada Anais Nin. Hacemos una pausa al regreso. Seguidores de la llamada revolución se burlan de las inhabilitaciones políticas. Ya venimos.